Para ustedes son cariño y recordamos esto Se llama el primer tonto de tu vida quiero ser ¡Dice! Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Quiero llenarlo con mis solterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que al menos en eso El primero soy yo Dice El primer tonto El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Quiero llenarlo con mis solterías Quiero una respuesta Y si hay un capricho Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado a otro tonto Dí que no mi amor Dí que no por favor Dí que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que llamo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que llamo a ti mujer A